La admiración del público caripeñero a los más brillantes de esta hermosa República Mexicana Hemos llegado al estado de Michoacán, al estado de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo Y voy a ir trabajando para todos, llegamos a ustedes, aquí en los secretarios de Puebla Bienvenido Diego, bienvenido como siempre, Gustavo, enorme hablar con ustedes Bienvenido a los hermanos García Y buenos amigos, señores y señores Sin más triángulos, gracias de verdad a los que se ofrece a la empresa franca del temeterio Al amigo Arnulfo García, al amigo Papayor, a todo el equipo de resto del temeterio Al amigo Papito, ahí está, un saludo cordial, mi hermano, como siempre, Gustavo, enorme Hola, sí, mi papadito, se ha llegado la hora de presentar ¿Quién es quién? ¿De quién confunda quién? Aquí es donde se ve lo bueno, señoras y señores Y así queda la lista contendiente ¡Oye! Y ya está la jugada Vas con nosotros desde este sábado espectáculo No somos clientes, no te pedimos tomores especiales Solamente te pedimos que nos des el valor, la destreza Para realizar nuestras montas en cada uno de los caripeos Donde alejamos la vida Señor, tú me fuiste quien está en la boca de misis en esta vida Vida, quieres que vivamos Con el único fin de ganarnos el pan de cada día Y divertir a este hermoso público Señor, te queremos pedir humildemente que cuando llegue el último e inevitable Felipeo Cuando nuestras piernas se aflojen Nuestros brazos no se aporten más El chico tira En un fin de ganar Que la música que la gente calle, señor Y tú nos cabes allá contigo Donde todas las patras serán el grito Y gloria para nosotros, señor No digas de la puerta Con la gente, con la paz Pide a los cabezales de los gallegos Que tu monta la es Todo se pueda Amén En nombre del señor Y que Dios caripeo Aquí iniciamos Pasear el pan, sí, señor Todo listo Ahora vamos Que están veniendo para los descargos Bienvenido tanto en Cariway Como siempre Y mi casa Listo Listo, 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 listo Ahí lo vemos Seccionando los pedazos de los gritos La fama de la gloria Listo, prevenido de Rancherito con Tremia Atención, atención, atención Lista la primera jugada de zurra Aquí lo vemos Listo, prevenido de Rancherito con Tremia Retiendo la mano izquierda Analizando los pedos Alcaldrumprernando, prevenido de Rancherito con Tremia Listo, prevenido de Rancherito con Tremia Arquivar los desarmados, recibiendo los desarmados Listo, vamos. ¡Vamos! 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 Vaya a Pistoponte, se lleva este hombre. Ay, Dios mío! ¡Que bonito, bonito! ¡Lástima, que es un poquito! Aquí está la tablada auténtica de los desalmados para los ranchos y cementerios. ¡Vamos! 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 ¡Aquí se lo montan con lejos de sonigieros, con lejos de sonigieros! ¡Aquí se lo montan con lejos de sonigieros, con lejos de sonigieros! ¡Aquí se lo montan con lejos de sonigieros! ¡Aquí se lo montan con lejos de sonigieros! ¡Impresionante! ¡Aquí se lo montan con lejos de sonigieros! ¡Aquí se lo montan con lejos de sonigieros! ¡Aquí se lo montan con lejos de sonigieros, con lejos de sonigieros! ¡Aquí se lo montan 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 con lejos de sonigieros! ¡Está siendo su Alto Tejsara! ¡Listo! 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 ¡Aquí se lo montan con lejos de sonigieros! ¡Aquí se lo montan con lejos de sonigieros! El cariño sigue matando, se está quedando presente Píntaselo, 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 píntaselo Haciendo de píntas un coñecito Raya la calidad y excelencia de estos payasos de choque Escaracentos, cariño, felicidades a los cariño, como viento Estás ahí sacándome la jugada para quitarle en el lugar a los jinetes Trabaja deuda, un poder, se quedando los penales de cruces Los penales de la falta de la toga Linda, baja de oro, me refuelzo y me feria Linda, tremenda, duela, me cubriendo Ahí lo vemos, que no vive, no encasta, me gusta la forma de la gama Dice que no es la puestecita, confinada, con un gran como de todo Vamos con la fuerza, puesta, llame ¡Aquí nos vamos a la monta número 5! ¡La regalamanca, selección poderosa! ¡En la vuelta! ¡Pero no, señores! ¡Porque es tan impresionante! ¡Aquí es una monta número 5! ¡La regalamanca, selección poderosa! ¡Se volvió! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Impresionante! ¡Fiesta la caloma! ¡Aquí es el cementerio! ¡Vaya currar enorme! ¡Todo lo que le repas bastante difícilmente! ¡Y ahí está derribando la rueda de San Miguel! ¡Y el único rechazo de lo mismo! ¡Aquí está selección poderosa! ¡Ese es el nuevo rey en fin! ¡Aquí está selección poderosa! ¡Aquí está selección poderosa! ¡Aquí está selección poderosa! ¡Aquí está selección poderosa! ¡Se volvió a la puerta del izquierdo! ¡Díganse que sube a la puerta! ¡Díganse que sube a la puerta! ¡Por favor! ¡Aquí está selección poderosa! ¡Aquí está selección poderosa! ¡Aquí está selección poderosa! ¡Aquí está selección poderosa! ¡Los unos segundos más, impressions! ¡Estamos en pie! ¡Esta es tu bolsera de Aureli! ¡Me parezco! ¡Vamos a dar un tiño! ¡Vamos a darle un gioco! ¡Impasionante! ¡Esta es la de Aureli! ¡Aprende a Aureli! ¡Aprende a Aureli! ¡Aprende a Aureli! ¡Aprende a Aureli! ¡Miéramos! ¡Aprende a Aureli! ¡Termenco! ¡Esta es tu bolsera de Aureli! ¡Oh! ¡Listo! 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 ¡Listo!